Cuba Debate continúa recogiendo opiniones e inquietudes sobre la nueva estrategia económica y social en el país, específicamente sobre la unificación monetaria y cambiaria. Parece que es una cosa correcta lo que van a planificar y que con tiempo, claro, eso no puede ser de ahora por ahorita, pero creo que va a dar en el grano con lo que necesitamos nosotros. Es el beneficio del pueblo y el pueblo se lo merece, ¿verdad que sí? Sí, porque verdaderamente el pueblo está dedicando su trabajo a lo que es y verdaderamente el arreglo monetario tiene lugar. En definitiva eso va a ayudar en sentido general a la economía del país, a la prosperidad individual de cada persona jurídica y cada persona individual, persona natural. Hasta ahora, por lo que han dicho, todo está bien, pero todavía nada se ha visto. Va a ser importante la unificación salarial, ya que en nuestro país hay mucha diversidad con respecto a lo que es el dinero. Muchos de los usuarios que quieren comprar un equipo electrodoméstico tienen que ahora, si tienen moneda nacional, tienen que cambiarlo a USD, el que tiene CUC no te lo quiere recibir en una tienda. Si hay una sola moneda en nuestro país, yo pienso que eso es más importante y le da valor al dinero de nuestro Estado. El trabajo a veces no se justifica con el salario y ya era hora de que se reconociera que el pueblo necesita un aumento de salario porque verdaderamente lo lleva. El problema del salario, como lo van a subir, todo está bien. Los trabajadores por cuenta propia, lo que hay que ayudarlos y que traten de hacer lo mejor posible por todos ellos, porque eso es lo que es lo nuevo de la economía después. ¿A cuánto va a ascender cada uno el salario de cada uno de nosotros? Sigue siendo una incógnita, por supuesto. Al ser una incógnita siempre nos genera preocupaciones, incertidumbres, lo que te puedo decir. Ojalá y todo vaya bien. Esta y otras interrogantes serán respondidas próximamente en espacios de opinión de Cuba Debate y en la Mesa Redonda. El tema ordenamiento monetario y cambiario nos interesa a todos. No potentialращaways. Noone我不知道 que ninguna pierna ya no el salario, sino también a las 10 y haz en la Mesa Redonda. Gracias.